Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu lava acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love it, won't you love you, si en mi lo ahora Latina, con su mirada te hace fina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras canina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Te siento respirar, me muero de esperar I love it, won't you love you, si en mi lo ahora Latina, con su mirada te hace fina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras canina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Latina Latina La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas a la arroz, llaman a la vecina Ella se pone en su jean que te congamina Ven pa' robar ni a que hay latinas finas Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, Tanto, Calmera México, Colombia, Chile, estén por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Oh, 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 saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, oh, Chile Sí Uno, dos, tres, vamo allá La tinta con tu mirada te hace tima Ella es una yosarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila mientras canina, la morenita es divina